Disculpen la tardanza, es que andaba en otro son Pensando en escribir una canción Letras profundas que me salen directamente desde el corazón Fuera del camino ya llegó el campeón Son muchos los que dicen que te aman no es verdad Solo te dicen lo que quieres escuchar Dicen ser reales y muchas cosas más Pero no tuviste cuando te llegué a necesitar Puro con los puros y el que es puro no se vira No me vengas tú con esa amistad de mentira En la frente tiene etiqueta de maden china Arranca de esta mierda por favor pira, mira Fueron mucha gente la que me subestimó Tenía la fe intacta porque confiaba en mi Dios Gracias a todo el que se viró y me pisoteó Gracias a usted mi espíritu se levantó Llegué yo Llegué yo Encomendado por los santos y por mi Dios El que viró El que viró Májuevo todo aquel que se viró Llegué yo Llegué yo Encomendado por los santos y por mi Dios El que viró El que viró Májuevo todo aquel que se viró Tengo la esencia, el estilo, también la virtud Quiero seguir cantando, aprovechar mi juventud Antes que llegue mi tiempo y caiga en un ataúd Yo quiero, yo quiero, yo quiero ver la luz Seguiré cantando y escribiendo en un papel Recordando toda la mierda sucedida en el ayer Ayer tuve una pelea con Lucifer Vino por mi alma pero le quité la del Oh shit Tengo un estilo demasiado criminal Un estilo que no pueden alcanzar Quítense el camino, vengo sonando letal Si no se quitan del camino los voy a exterminar Nada es feca, esto es real No es mentira esto que has venido a escuchar Por ser tan directo me tengo que disculpar Que me disculpe el público por decir la verdad Soy el duro de los duros digan lo que digan Al público que apoya que Dios me lo bendiga Abuela prometí que iba para encima Que me disculpe todo, yo esta es otra liga Estoy aprovechando mi momento Demostrando ritmo y que tengo talento Tengo bases y argumentos Y en este tema estoy demostrando todo lo que siento Llegué yo, llegué yo Encomendado por los santos y por mi Dios El que viró, el que viró Mamagüevo todo aquel que se viró Llegué yo, llegué yo Encomendado por los santos y por mi Dios El que viró, el que viró Mamagüevo todo aquel que se viró Yo soy Gamos, D-D-A Humildad, Music, King, J-King Feliz Leyva, Los Super Chami Chami Guarauno, Sucre, Venezuela G, G, B-Rose Nico, G, G Excellent, Fatality